Gracias. Buenos días, bienvenidos a todos. Pues estamos listos para arrancar nuestro segundo día. Le doy la palabra a nuestro anfitrión. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias, Valeria. Bueno, pues es un placer recibirles esta mañana aquí en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este coloquio que, repito, fue una idea que me propuso la doctora Valeria Sánchez Michel y que los estudiantes de ambas instituciones, de la Ibero y de la UNAM, han organizado con mucho atino y éxito. Y pues el día de hoy también tenemos mesas muy interesantes. Tenemos mesas de arte moderno. También tenemos una mesa también enfocada o orientada a los problemas de género. Y un par de mesas que tienen que ver con aspectos teóricos y metodológicos. Y bueno, pues espero que se sientan a gusto los que están aquí con nosotros, acogidos en este auditorio. Y los que nos siguen vía remota, bueno, pues está abierto también el canal para sus comentarios y demás. Todo esto les ayuda mucho a los estudiantes de ambas instituciones porque lo retroalimenta. Les ayuda para saber por dónde tienen que caminar en sus investigaciones. Y bueno, pues también hacen una identidad interinstitucional, como dice el título de nuestro coloquio, que es un coloquio interinstitucional, que les va a ayudar después en la vida profesional porque van, desde ahora ya están conociéndose, haciendo redes, relaciones, y además con un gran aprendizaje que les deja a ellos esta experiencia de haber organizado un coloquio. Bueno, pues ya sin más preámbulos, dejo el lugar para las ponentes y los ponentes de la primera mesa, también moderadores y comentaristas. Bueno, nos vemos por este medio, en esta pantalla, en la tarde, en las palabras de Claudio. Gracias. Bueno, pues darles la bienvenida y, como bien comentaba, agradecerles mucho a nuestras autoridades, al doctor Erick Velázquez, a la doctora Valeria, y tanto a la UNAM como a la Ibero por ofrecernos este espacio de reflexión. Esta es la primera mesa, la quinta de nuestro coloquio, el primer coloquio interinstitucional de estudios e historia del arte entre la Ibero y la UNAM. Y pues bueno, esta primera mesa del día va a estar dedicada a reflexionar un poco en torno a cuestiones del arte moderno. Y bueno, vamos a presentar unas ponencias maravillosas. Nos acompaña también María Jesús Jauler, desde Perú, y por supuesto, Rebeca, Rebeca Barquera, a quien agradecemos muchísimo participar con nosotros en esta mesa. Con esto, pues damos inicio a la primera ponencia. Como les recordaba, pues tienen más o menos, perdón, van a tener 15 minutos, más o menos, y al final va a haber una retroalimentación, parte de nuestra invitada especial. Y pues bueno, la primera ponencia es de Sergio Artemio Guillermo Valentín, a un siglo de la aparición del primer cuadro dedicado al fútbol femenil, una lectura de las futbolistas de 1922, del pintor Ángel Zárraga. Sergio es estudiante de maestría del posgrado en Historia del Arte de la UNAM, en el núcleo del arte moderno. Cuenta con la especialización en Historia del Arte por el mismo posgrado, y con las licenciaturas en Derecho y Filosofía por la misma Casa de Estudios. Actualmente se desempeña como docente de las licenciaturas en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. Ha participado en distintos coloquios y congresos a nivel nacional e internacional de instituciones como la Universidad de La Habana en Cuba, la Universidad de Málaga en España, y la Universidad de Río Negro en Argentina. Además, fue coordinador del programa de radio Viseralópolis de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, dedicado a la difusión, el arte y las ciencias sociales. Muchas gracias, Sergio. Y pues, vamos a dar inicio. Bueno, pues, muchas gracias por la oportunidad. Es un placer estar acá y compartir un poco sobre este proyecto de investigación que es resultado de la especialización en Historia del Arte y que ahora en la maestría busco profundizar un poco más o un mucho más sobre la obra deportiva de Ángel Zárraga. Bien, pues bueno, para empezar y tener un contexto general sobre Ángel Zárraga, pues primero debemos decir algunos aspectos importantes de su vida, en donde él nace en Durango en 1886, de una familia acomodada, vive y se traslada hacia la Ciudad de México, en donde estudia la primaria acá, después estudia la preparatoria en la escuela preparatoria de San Ilefonso. Con el apoyo de sus padres se va a los 18 años a París y ahí decide instalarse por algún tiempo. De ahí como ciertos elementos interesantes, ya que pues tiene su primera presentación en el Museo del Prado, regresa, tiene su primera presentación en México y entonces está en una serie de vaivenes entre Europa y México hasta que se dice que por causas del Movimiento por la Revolución Mexicana decide instalarse permanentemente en París, en Francia, durante más de 30 años, aproximadamente 35, y esto pues digamos hace que su labor no sea tan conocida a pesar de que fue contemporáneo de los tres grandes muralistas, salvo para públicos especializados. Ángel Zárraga entonces, pues digamos en su contexto de vida tiene estas situaciones, que fue más o menos lo que estuve desarrollando en la especialidad y hay momentos interesantes en su vida que son un parteaguas y las cuales son premisa para entender, pues digamos, su transformación o su modificación sobre las temáticas y estilos de sus obras. Pasa por diversas etapas, en donde atraviesa el cubismo, en donde de pronto adquiere, digamos, un estilo distinto con la llamada vuelta al orden y después, pues digamos, ya este elemento del arte deportivo, en donde hay un factor determinante. Él vive en el periodo entre guerras, le toca la Primera Guerra Mundial en Europa, él enferma durante esa época y conoce a Janet Ivanov, quien es una mujer interesada en las artes, es deportista y que se convierte en su esposa en 1919, aunque se separan en 1924 de forma amistosa. Ella, partiendo de la hipótesis del trabajo, fue un factor determinante para que modificara sus trabajos y se vincularan hacia el deporte, ya que ella, además de que le sirve como modelo en varias de sus obras, en algunos desnudos incluso que hace en los años siguientes, es una de las protagonistas del cuadro que aquí analizamos, que es las futbolistas y era la capitana del equipo de fútbol que representa en el cuadro aquí mencionado de 1922. Y en la anterior imagen, perdón, vemos a Ángel Zárraga con Janet Ivanov como esposos y en la siguiente un par de cuadros, en donde le ha servido como modelo para representar sus trabajos. Es en este momento en donde surge la etapa artístico-deportiva de Ángel Zárraga, la cual se inaugura en 1916 con Cabezazo, que es un cuadro en el que representa una jugada plenamente deportiva, y la lleva con diversos vaivenes hasta 1936 con el jugador de tenis, pero ahí, digamos, se está alejando un poco del fútbol. Aquí, digamos, vamos a centrarnos un poco más para el trabajo que yo propongo en los futbolistas y las futbolistas que empieza a desarrollar y cómo la obra de las futbolistas empieza a marcar, digamos, una pauta para sus trabajos subsecuentes. Dentro de esta línea del tiempo, en 1922, ahí se inserta las futbolistas de Zárraga y en un trabajo de investigación hay aproximadamente 20 obras deportivas en las cuales, digamos, el punto de partida o el punto en el cual utilizo para comparar a las futbolistas, en donde encontramos algunos bocetos, algunos dibujos, encontramos futbolistas varones, futbolistas mujeres, jugadores de rugby, de tenis, algunos retratos que le mandan a hacer y justamente esta, digamos, comprende la obra deportiva de Ángel Zárraga a partir de la cual, pues, se pueden empezar a analizar elementos muy importantes. Entonces, aquí más o menos ven en la imagen esta serie de imágenes como tal que representan la obra deportiva de Zárraga. Ahora bien, la lectura iconográfica o el análisis como tal iconográfico e iconológico de las futbolistas da para muchas cuestiones. Primero, por cuestiones de tiempo, tal vez no vamos a profundizar tanto en el análisis tan formal, ya que también interesa ver las comparaciones y demás de esta obra, pero podemos decir que esta obra se divide en dos secciones. Del lado izquierdo está Janet Ivanoff, incluso se ve un poco más iluminada. Del lado derecho está Therese Renaud y se me fue ahorita el nombre, pero ahorita lo recuerdo. Entonces, aquí tenemos cómo están tres mujeres, tres futbolistas, por qué se intuye eso, por qué llevan un uniforme y que más adelante vamos a hablar de qué significaron los uniformes y cómo se empezaron a representar también a partir de las obras de Zárraga. Tienen la camiseta deportiva, tienen los pantaloncillos cortos o short, tienen las calcetas, tienen los zapatos. Se puede ver en la parte inferior izquierda que tienen ahí un balón de tiento que es de cuero, podemos ver incluso tirado en la parte inferior izquierda un diario que ahí podemos encontrar una noticia y la referencia de quiénes son ellas. Ellas son Les Sportifs de Paris, es el cuadro que gana el campeonato femenil de fútbol en Francia en 1922 y del cual Janet Ivanov era la capitana. Entonces, vuelvo a lo que mencionaba, de la importancia de Janet Ivanov para que pudiera Zárraga empezar a representar esto y que le interesaran los temas deportivos. Además de que Ángel Zárraga durante mucho tiempo empezó a rendirle un culto al cuerpo, aquí también podemos ver, por ejemplo, en las piernas una musculatura, podemos ver en la semblanza de las mujeres una cierta seguridad que puede representar esa nueva mujer moderna que era necesaria para el siglo que estaba, digamos, viviendo unas contingencias interesantes. Y entonces, digamos, este es como un primer acercamiento, no vamos a profundizar tanto. Y ya que tenemos este contexto, en la siguiente imagen, por favor, podemos ver algunos elementos que son, digamos, utilizados por Zárraga para representar toda su obra deportiva. La estructura piramidal es una de ellas, en donde tenemos aquí tres obras, en donde claramente se ve esta forma de trabajo de Zárraga, la de la derecha incluso recién fue utilizada para un libro del Colmex, de la historia del fútbol en América Latina, es parte de la portada. Y entonces vemos cómo, a diferencia de las otras dos, de la segunda y de la tercera, en donde los rostros no son mostrados, en donde son jugadores varones, en las futbolistas están ellas presentes, están ahí mostrando ese lugar que estaban empezando a ocupar en el siglo XX, ocupando estos nuevos espacios que antes les eran prohibidos, como tal, los terrenos de fútbol. Otro elemento interesante es la utilización de las triadas que utiliza Ángel Zárraga. Entonces tenemos aquí una triada de mujeres futbolistas, una triada de varones futbolistas y una triada religiosa, porque Ángel Zárraga era un pintor, era un ser humano en general bastante religioso, e incluso por ahí hay algunas pinturas, por ejemplo en el Munal, en donde se puede leer como tal la de ex voto y literalmente dedicada al Señor Dios, donde le dice yo no puedo ser como otra cosa, pero te ofrezco mi arte, mi pintura y mi técnica como homenaje. Entonces Ángel Zárraga fue un pintor que también atravesó una etapa religiosa y por ello también podemos tal vez intuir la representación de estas triadas, que digamos ya bajo este conocimiento cristiano-católico sabemos que hay una relevancia en hablar de las triadas, es un elemento, un símbolo religioso bastante interesante. Entonces vemos aquí que no solamente fue utilizada para pintar en lo deportivo o en lo religioso, sino que él también a lo largo de su trayectoria buscó entremezclar estas dos pasiones que le movían el deporte y lo religioso. Incluso él decía que lo que él buscaba era representar al ser humano, hombres y mujeres, en donde jugaban y en donde rezaban. Entonces esto también es un elemento interesante de la obra de Zárraga. Ahora, también empieza a tener una perspectiva femenina y tenemos aquí otras dos obras. Tenemos a la mujer, a la futbolista morena y a la futbolista rubia, que son subsecuentes a las futbolistas del 22. Estas se dan más en el 26, en el 27. Y aquí vemos que hay elementos iconográficos muy semejantes. Ahorita vamos a analizar cómo también empieza a representar a los varones futbolistas, pero aquí vemos que hay el elemento en donde están claramente en la cancha de fútbol, se ve el pasto detrás, se ven los cielos, las nubes. Hay un elemento siempre característico en blanco, que podría ser como el poste de la portería o que puede ser por ahí un barandal, pero que ahí, dada la etapa cubista que tuvo y también lo empieza a mostrar en algunos de sus cuadros, ahí está este elemento en blanco que recuerda esta etapa que en algún momento tuvo y que, según algunos historiadores del arte, mencionan que fue una etapa interesante en su trayectoria debido a que eso le permitió experimentar diversos temas y diversas problemáticas sobre su producción. Entonces, aquí vemos los uniformes, sobre todo la musculatura en las piernas, que es algo que me interesa, el pelo corto, que claramente nos recuerda a las flappers o las garzón, las pelonas en México, en donde era esta irreverencia de la mujer moderna para romper estos estándares que antes estaban establecidos o el mismo cabello recogido, que les permitía una comodidad a la hora de la práctica deportiva, pero que al mismo tiempo les permitía mostrarse como esta nueva mujer dentro de este siglo que estaba, repito, viviendo momentos bastante caóticos. Entonces, aquí tenemos estos elementos que se repiten, los uniformes, y sobre todo lo que quiero enfatizar es en las piernas, y ahorita vamos a regresar un poco a ello. En la siguiente imagen tenemos ahora a los hombres o los varones futbolistas que han sido representados. Por ahí, por recomendación del doctor Luis Vargas, recomendó también hacer un enfoque cercano a la raza, a la racialidad que se puede encontrar en Ángel Zárraga, debido a que, bueno, a diferencia de la representación de las mujeres, aquí, digamos, encontramos que hay uniformes distintos, tal vez la paleta de colores no es tan fuerte, no es tan llamativa. Por ejemplo, en el cuadro de en medio, que justamente se llama el joven futbolista, y el otro se llama igual para en francés, ¿no? Les gens futbolaires, que los pastos tal vez cambian de color, no hay algo tan, digamos, tan vivo dentro de la misma paleta, los balones ahí están siempre presentes. Y esto es interesante porque nos va a mostrar, digamos, la variedad que tiene Ángel Zárraga para representar los cuerpos, y sobre todo lo que me interesa a mí es cómo las futbolistas, pues fue al mismo tiempo el primer cuadro en la historia del arte dedicado al fútbol femenil, pero que también es un parteaguas en la trayectoria artística de Ángel Zárraga, es un elemento importante para mostrar todas estas diversidades en cuanto a las prácticas deportivas. Bien, ya casi vamos terminando. Aquí me interesa hablar de los uniformes. Este cuadro se llama Dimanche, que lo hace ya un poco más tarde, en donde tiene ahí lo que se necesita para practicar al fútbol, el balón, la camiseta o el uniforme, los zapatos. Y entonces, por ejemplo, la historiadora de la moda Jennifer Craig menciona que los uniformes han logrado, digamos, entender de otra forma cómo la moda ha cambiado a lo largo de la historia. Y por ejemplo, Joan Entwistle menciona que, a partir de una lectura a Pierre Bourdieu, que, pues digamos, al final del día somos cuerpos vestidos, y de ahí la importancia de entender cómo nos vestimos y, por tanto, entender cómo Ángel Zárraga vistió a sus futbolistas, tanto varones como mujeres, porque es lo que muestra una identidad y es lo que muestra cómo somos ante el mundo, es lo que nos da una categoría como tal. Y entonces esto se ve reflejado. Sería muy distinto si él hubiera utilizado otros colores, si hubiera utilizado otros uniformes con unos shorts un poco más largos que ocultaran más la musculatura de las piernas, pero esto es prácticamente el rastro de la musculatura. El cuerpo también es importante. En la imagen de arriba tenemos las piernas de las futbolistas que están musculosas y en la parte de abajo tenemos un retrato que trabaja Ángel Zárraga, que le mandan a hacer, y el futbolista no se ve para nada como las mujeres, no se ve musculoso, no se ve atlético, y entonces es interesante cómo en las futbolistas sí muestra esta musculatura. Bien, pues esta obra da para mucho más, hay muchos elementos que podemos rastrear, lo interesante para mí es que este cuadro de las futbolistas es el ancla, porque está representada ahí su esposa, Janet Ivanov, y la que nos puede mostrar los parámetros para ir comparando, para ir jugando con los elementos de género, para analizar el cuerpo, para analizar la moda, para analizar la moda tanto en uniformes como en peinados y demás de la década de los 20 del siglo pasado, y también entender los motivos que fue utilizando tanto en jugadores de fútbol como en rugby y después en tenista. Y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda mesa, perdón, a la segunda ponencia del día. Nos acompaña desde Perú María Jesús Jauler, a quien agradecemos que esté muy puntual con nosotros. Y bueno, su ponencia se titula El sujeto femenino en la obra pictórica de Remedios Varo, y bueno, voy a dar la breve semblanza. Es licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la tesis titulada Yo soy artista y artesano, la distinción en un espacio de producción cultural. Cuenta con una diplomatura en gestión cultural por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y actualmente cursa el programa de maestría en arte peruano y latinoamericano en historia del arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado profesionalmente en la coordinación, planificación y monitoreo de proyectos culturales a nivel nacional, en Perú, en el área del patrimonio cultural inmaterial, procesos de declaratoria de expresiones del patrimonio inmaterial como patrimonio cultural de la nación, así como la creación de tiendas virtuales como Rurak Maki, dirigidas a artistas tradicionales peruanos. Además de organizar y coordinar diversos eventos culturales y académicos, bueno, actualmente se dedica a la consultoría en materia cultural y educativa. María Jesús, muchas gracias. Damos inicio a tu ponencia. Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la organización, al comité, a la Universidad de la UNAM, y también a la Ibero por hacer posible este espacio. Muchas gracias por la participación también desde aquí remotamente. Bueno, mi ponencia se titula El sujeto femenino en la obra pictórica de Remedios Varo. No sé si yo lo comparto o lo comparto. Yo lo comparto si quieres. Yo lo comparto. Y, pues, o bueno, creo que sería también conveniente que lo compartieras desde allá. Sí, para que no perdiéramos tu video. Gracias. Ok, sí, perfecto. Entonces voy a proceder a compartir la presentación. Bien, no sé si ahí ya se puede ver bien. Sí, gracias. ¿No sé que sí? No. Bueno, la ponencia se titula El sujeto femenino en la obra pictórica de Remedios Varo. Es muy importante para mí el énfasis en el contexto social y cultural que se estaba viviendo justamente en el momento en que esta artista comienza a desarrollarse en su formación, tanto académica como también en los vínculos que ella desarrolla con diferentes personajes asociados al arte, sobre todo del movimiento surrealista europeo de inicios del siglo XX, ¿no? Un poco a partir de su historia es que podemos ver cómo es que luego ella llega a México y es allí donde realiza su mayor producción artística. Entonces el surrealismo europeo de inicios del siglo XX se caracterizó por el predominio del discurso de la mujer musa y la mujer niña en la pintura y la literatura. Esto se evidencia en el famoso cuadro que vemos aquí que es Je ne wapa, la cachée, danse la faubée que significa No veo a la mujer escondida en el bosque del pintor René Magritte de 1929. Aquí las fotografías de 16 pintores y escritores surrealistas varones rodean el cuerpo desnudo de una mujer. La pintora española Remedios Varo fue una de las figuras femeninas más icónicas del surrealismo pictórico. Formó parte del movimiento durante varios años hasta que emigró a México, país en el cual desarrolló su más importante producción artística. Su obra se caracteriza por el posicionamiento del sujeto femenino como protagonista y la inclusión de iconografías relacionadas a la dualidad en la mujer. Se trata de uno de los pinceles femeninos más importantes del surrealismo latinoamericano del siglo XX, al ubicar a la mujer como personaje principal y posicionar temáticas comunes al género femenino en su pintura. La presente ponencia entonces forma parte de la tesis El sujeto femenino de la obra pictórica de Remedios Varo durante su periodo de residencia en México de 1955 a 1963 y tiene por objeto evidenciar los aportes de los estudios de género al análisis de la obra de Varo. Entonces, de esta perspectiva lo masculino y lo femenino se encuentran presentes en la obra a través de cuadros que hacen uso del recurso visual de la dualidad lo cual veremos a más adelante. Entonces, podemos ver que las imágenes que construye el surrealismo sobre la mujer tienen su origen principalmente en la mirada masculina. En ese sentido, se caracterizan por la sexualización, erotización o sublimación de los cuerpos y sujetos femeninos. Para los surrealistas, la mujer había nacido para ser descubierta, descifrada. Su papel en la obra era enigmático y su figura se apreciaba pasiva, carente de poder. El varón era el responsable de descubrir y descifrar aquel enigma viviente. Los hombres del movimiento establecieron dicotomías como la mujer niña, femen fan, y la mujer musa, femen fatal. Para Breton, que fue uno de los fundadores del movimiento surrealista, la categoría más admirada era la de la mujer niña, porque consideraba que era un espléndido ejemplo de un ser que encarna la pureza, la inocencia y la espontaneidad, y que está en contacto con el mundo del sueño, el inconsciente y el reino de la imaginación. El personaje de la mujer musa, mientras tanto, se tiñe de sexualidad y amor. La mujer es vista como ídolo de pasión y objeto erótico, y son los dos rostros, las dos facetas de un mismo sentimiento originario, magnificado por los surrealistas. Entonces, frente a estas imágenes un poco disociadas de la mujer, las artistas femeninas, las artistas mujeres del movimiento, se enfocaron más bien en la construcción de sus propios universos simbólicos, los cuales tenían connotaciones de autoconocimiento y libertad. Entonces, rechazaban la idea de la mujer como un principio abstracto, como una imagen creada, esto las lleva a exigirse a sí mismas con una mayor autoconciencia y autoconocimiento. Por tanto, artistas como, por ejemplo, Leonora Carrington y Remedios Varo inician su exploración en la herramienta del autorretrato para presentar su propia imagen y borrar aquella deformada por la mirada masculina. Las mujeres surrealistas, entonces, se han preocupado a lo largo del tiempo por definir su naturaleza, es decir, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que les diferencia de la mirada masculina? Han probado el uso de diversos símbolos vinculados al arquetipo femenino, por ejemplo, la mujer como una diosa o como la gran madre, la mujer alquimista, científica, creadora y espiritual, visionaria, entre otras. Las categorías discursivas de la mujer niña y la mujer musa asisten a la construcción de un sujeto pasivo que, por tanto, en el trabajo pictórico como en la vida cotidiana, se convierte en un discurso constante y dominante para la mujer. En este contexto, las voces disonantes de las mujeres artistas se tornan relevantes para construir un sujeto femenino alejado de la mirada masculinizadora. Por ejemplo, en este caso, tenemos el autorretrato de Eleonora Carrington, que es bastante peculiar, pues ella se encuentra sentada en una silla directamente mirando al observador, ¿no? Podemos ver que está rodeada de animales, en este caso, caballos, ¿no? Y aquí hay como una suerte de animal que aparentemente también tiene rasgos femeninos, ¿no? esta de alguna forma es una de las, de los patrones en las mujeres que pertenecieron en algún momento a este movimiento surrealista o que luego se alejan de él, como lo hizo Remedios Varo años más adelante y empiezan a construir a través de la herramienta del autorretrato su propia visión de la mujer y el posicionamiento que tiene en la sociedad, ¿no? Es importante saber que en esta época, siglo XX, inicios, mediados del siglo XX, la mujer aún ocupaba un rol bastante, un rol inferior, entre comillas, dentro de la jerarquía social, ¿no? Por eso es importante también mirar un poco qué se ha dicho sobre la construcción del sujeto femenino desde los estudios de género. Entonces, para ello, pues he trabajado con dos autores principalmente que son Simón de Beauvoir y Pierre Bourdieu. Y bueno, en su libro El segundo sexo, Simón de Beauvoir sostiene que no se nace mujer, se llega a ser. Y esta frase abre una importante discusión en la cual la autora revisa creencias, ciencias y disciplinas para evidenciar que la idea de ser mujer forma parte de un constructo social que tiene su origen en lo masculino como esencia. Al ser únicamente definida a partir de su relación con el hombre, la mujer carece de proyectos propios de religión y poesía. Todavía sueña a través de los sueños de los hombres, adora a los dioses fabricados por los hombres y solo representa un papel secundario. De Beauvoir señala que para ser considerado un sujeto completo, la mujer necesita tener acceso al mundo masculino, del mismo modo que el hombre lo tiene al mundo femenino. Mientras tanto, Pierre Bourdieu afirma en su libro La dominación masculina que es el cuerpo que es el cuerpo en sí en su realidad biológica aquel que construye la diferencia entre los sexos. De dicha distinción establece comportamientos, actitudes y labores asociadas a lo masculino y lo femenino. Para este autor, el disciplinamiento del cuerpo femenino se asocia con una vestimenta que restringe los movimientos y mantiene a la mujer encerrada. Estos modos de retener el cuerpo se relacionan a la actitud moral y al pudor que deben mantener las mujeres. Ambos autores coinciden entonces en señalar que las mujeres basan su existencia en relación con los hombres. No se trata únicamente del varón como figura dominante sino de todo un sistema social construido en base a lo masculino. Este orden se posiciona como principio de división y visión del mundo otorgándole a la mujer una identidad construida en contraposición a los dominantes. Entonces, en la obra pictórica de Remedios Varo lo que vamos a ver es el uso del doble rostro, ¿no? el cual representaría justamente el vínculo entre este sujeto femenino que busca liberarse del orden masculino y que está más asociada al autoconocimiento y a la libertad y aquel que se define en relación a los dominantes. La identidad de la mujer en la obra de Varo se encuentra escindida entre el mandato social y la búsqueda de autoconocimiento y libertad. La propia artista persigue a través de elementos visuales la construcción de personajes rebeldes que erigen sus propios universos fantásticos y personales en un mundo masculinizado. Entonces, el sujeto femenino escindido entre la dominación masculina y la libertad podemos ver en la obra de Remedios Varo que se encuentra conformada por personajes femeninos que se apoderen de la escena central siendo protagonistas. Esto es una tendencia frecuente sobre todo en sus años de producción en México. Varo consolida y plasma su universo simbólico y figurativo en pinturas que tardan en realizar de uno a dos meses. Cabe resaltar que por cada pintura hay un boceto igual, exactamente igual que precede la elaboración del lienzo. Es frecuente el autorretrato así como féminas creadoras, mesas y sillas de estilo. Su vínculo con las matemáticas se hace presente en el carácter geométrico que prima en su quehacer. Sobre todo porque su padre era un ingeniero hidráulico que le enseñó mucho de las matemáticas desde que ella era muy niña y por ello ella también es muy exacta al momento de desarrollar cada una de sus obras. Varo retrata mujeres en actividades asociadas a sus roles de género y dándole cierta independencia. Por ejemplo el caso de la pintura La tejedora roja o Mujer roja de 1956. Como hay una mujer que se está tejiendo a sí misma y esta mujer de alguna forma tiene la capacidad de volar y salir del encierro. Cabe resaltar que un recurso importante en la pintura de Varo es la torre ¿no? La torre asociada al encierro probablemente por los años en que ella también vivió encierro durante la Segunda Guerra Mundial o también por el encierro asociado al internado donde ella se formó cuando era niña o también podríamos pensar en un encierro asociado a la dominación masculina ¿no? Como ese espacio masculino en donde la mujer de alguna forma se desarrolla. Frente a estas estos escenarios ella crea personajes que tienen la posibilidad de liberarse ¿no? Como vemos esta mujer protege a sí misma y esta creación sale por la ventana ¿no? Da la impresión de que se está yendo en antes mirar al observador. Entonces digamos que le da cierta autonomía a la figura femenina al darle la posibilidad de fantasear con espacios más allá de la torre. Si partimos también de la hipótesis de que Baro muestra sus propias cualidades en alter egos que plasma manera de autorretrato todos sus personajes serían de alguna forma ella. Este argumento se sustenta en experiencias de su vida y también en los conocimientos que fue adquiriendo a lo largo de su quehacer. Contraria la visión de su realismo de Breton Baro plasma una imagen de la mujer que parte de su propia subjetividad. Más allá de construirla como un objeto la artista se esfuerza por mostrar la creadora y creativa dueña de la escena central así como de sus propias rutas. Sin embargo este sujeto femenino está escindido entre la dominación y la libertad. Podemos ver por ejemplo que en el caso de Encuentro esta segunda pintura de 1959 está el recurso visual del doble rostro que ha sido utilizado mucho a lo largo de su obra. En este caso es una mujer aparentemente sentada que observa a su propio rostro que sale de una pequeña caja. Esto podría ser alusión también a esa parte inconsciente de la mujer muy asociada desde el psicoanálisis también a la sombra. A esta parte digamos inconsciente que puede asociarse con creencias y patrones que pueden haber surgido durante la infancia o la propia formación asociada al contexto social y digamos a una sociedad también basada en el sistema masculino y patriarcal. Por otro lado la mujer saliendo del psicoanalista ella misma dice en catálogo razonado que toda mujer cuando sale de una cita con el psicoanalista pues termina matando a su padre y esta es la representación del padre que bueno aquí no se ve la totalidad del cuadro pero lo que estaría haciendo esta mujer es eliminar esta máscara este rostro que sería el padre a un pozo y paralelamente en la vestimenta que lleva esta mujer hay otro rostro nuevamente aludiendo a esta tal vez característica inconsciente que pues puede tener el personaje femenino. Luego pues en esta pintura también locomoción capilar podemos ver como hay una mujer que está atrapada por las barbas de este hombre mientras hay otros hombres que de alguna forma la acechan es otro de las representaciones en donde podemos ver también ya de primera cara esta relación entre lo masculino y lo femenino y específicamente sobre este cuadro Visita Inesperada de 1951 Baro escribe esta mujer espera a un invitado pero no ese y está asustadísima al echar la mano atrás como pidiendo auxilio su deseo se materializa y sale una mano de la pared que ella estrecha debajo de la mesa hay un pozo disimulado donde acostumbra precipitar a las víctimas pero a este que llega no lo podrá precipitar pues ni siquiera cabe ¿no? En esta situación en esta escena nos encontramos con una mujer que se topa directamente con un invitado que no estaba esperando ¿no? Posteriormente en 1959 Baro también realizará un cuadro que se llamará El visitante inesperado Un poco para ir cerrando ya podemos ver entonces a partir de este cuadro como hay un enfrentamiento ¿no? Justamente con tal vez aquella parte inconsciente aquella parte asociada un poco a lo esperado la expectativa sobre la mujer con esta nueva con este recordatorio de que finalmente hay una parte que debe ceder que debe ser parte de este cumplir de esta expectativa más del sistema masculino ¿no? Pensando un poco también en cómo ella a lo largo de su vida va sosteniéndose en parejas diversas en diferentes parejas para poder ir avanzando también en su propio arte ¿no? y un poco manera de conclusión ya para ir cerrando Paro revalora al sujeto femenino y lo posiciona en la escena central a través de personajes fantasiosos que emergen de su imaginación a veces vinculados a labores domésticas quizás con la idea de liberarse de ellas el encierro implica una forma de simbolizar la búsqueda del autoconocimiento a la vez representa partes de la pintora y se trata de una obra plagada de metáforas y alegorías que relatan su propia experiencia y existencia en contraposición a los surrealistas varones varo representa la mujer dueña de su propia libertad no obstante sus personajes se encuentran casi siempre exigidos por la mirada masculina bueno eso sería todo muchísimas gracias muchas gracias a ti María no ya creo que ya nos regresaron el audio muchas gracias María perdón en el zoom en el zoom ahí ahí me escuchan es que si no se hace ok bueno esperemos que nos escuchen creo que si nos escuchan María tú nos escuchas bueno vamos a dar paso a la última ponencia que es de María Alberto Sánchez Guerra titulada entre apuntes conferencias y prácticas la pedagogía de David Álvaro Siqueiros María Alberto es licenciado en pedagogía con mención honorífica por la universidad pedagógica nacional con el trabajo de investigación las ideas pedagógicas de José Vasconcelos Calderón fue acreedor a la beca de movilidad internacional de licenciatura del programa nacional de becas de la CEMBES y bueno de la Secretaría de Educación Pública con la cual realizó estudios en la universidad de San Sebastián de Santiago de Chile María Alberto por favor gracias bueno primero que nada quiero agradecer a todos que están aquí presentes y al comité organizador a la universidad Ibero y a la UNAM bueno me gustaría comenzar la siguiente por favor con una frase de Samuel Ramos que dice creo que el homenaje más auténtico que puede rendirse un hombre es tratar de juzgar objetivamente comprender y explicar lo mismo sus méritos y sus insuficiencias ya que no sería humano si no las tuviera y es algo que quiero hacer en mi investigación con respecto a la pedagogía de David Alfaro Siqueiro Siqueiro comienzo la ponencia la siguiente habitualmente la figura de David Alfaro Siqueiros se investiga por sus aportaciones artísticas o en la innovación de materiales y soportes es por esto que este trabajo propongo abrir la discusión más allá de estos elementos y comenzar a analizar sus contribuciones pedagógicas al campo de arte educación para lograr el cometido en esta nueva dimensión en el trabajo artístico de Siqueiros considero que lo primero que debo hacer es ofrecer una definición acerca de tres conceptos clave para adentrarnos a un Siqueiros pedagogo los dos primeros tienen una relación muy estrecha que son pedagogía y educación la primera tiene como objeto de estudio la segunda por lo tanto es una herramienta que crece sustancialmente en el desarrollo de conocimientos y experiencias formativas la educación se toma como la práctica reflexión y acción sobre el mundo transmitiendo conocimientos de uno a uno con el fin de transformar el entorno para el futuro como ya lo mencioné la educación es el objeto de estudio de la pedagogía es así que la pedagogía se encarga de teorizar discutir y analizar y construir el saber educativo de esta manera podemos concluir que la pedagogía nos brinda las reflexiones críticas y epistemológicas de la acción de formar a otro u otros sujetos por medio de la educación ahora me gustaría pasar al tercer concepto pedagogía artística con la finalidad de comprender en su totalidad primero existen algunos puntos que me gustaría considerar la labor pedagógica se ve implicada en la profesionalización de saberes como el currículum la didáctica la orientación la gestión escolar o la investigación al construirse desde lo educativo no alcanza límites en su práctica ya que su objeto de estudio se encuentra en constante evolución y por ende su sabor se expande a la historia o al arte con esto en mente define una pedagogía artística como el trabajo que realiza un artista al frente de un grupo de discípulos o estudiantes empleando una metodología educativa basada en sus prácticas artísticas con la finalidad de formar nuevos artistas capaces de transformar y aprender la técnica el conocimiento el uso de materiales o la misma teoría del arte en el caso de David Alfaro Siqueiros la enseñanza para los artistas comienza a cobrar importancia desde una edad muy temprana en la huelga de estudiantes de la Academia San Carlos de 1911 buscaban la innovación de la enseñanza de las artes por nuevos métodos un joven Siqueiros se suman a estas exigencias y también a la crítica al sistema educativo en el cual se estaba formando esta experiencia en su juventud es un impulso a la futura creación de una pedagogía artística puse esta imagen que ay perdón puse esta imagen que es un una obra que sirve para su primer mural que hace con un equipo dialogado y colaborativo la siguiente por favor ahora bien Siqueiros ya había reflexionado acerca de la enseñanza de las artes clásicas en México sin embargo es hasta el año de 1932 en el cual el muralista tiene su primera experiencia como docente en Los Ángeles y es en este momento cuando comprende la importancia de un trabajo colaborativo para la creación de arte monumental también comienza su interés por formar bloques de artistas con la misma ideología política que se sumen a la causa de crear un arte revolucionario como él lo veía con el paso de los años y distintas experiencias de realizar obras colaborativas Siqueiros creó un método pedagógico que fuera reproducible entre artistas interesados en continuar con la labor de crear obras monumentales con equipos que emplean el trabajo colectivo ya en Los Ángeles Siqueiros fue contactado por Miller Schitt un acuarelista docente de la Schurnard School of Art quien lo acerca con la señora Nelmer Schurnard y ella lo contrata para dar una serie de clases sobre pintura al fresco que se había desarrollado 10 años antes en la Ciudad de México y en México con motivo de las clases de fresco la señorita Nelmer Schurnard ofreció un muro exterior de la escuela para poner en práctica el aprendizaje logrado durante la Catedra de Siqueiros fue entonces cuando junto a 10 artistas asistentes de la clase y los estudiantes del posgrado de artes de la Schurnard School conforman un grupo colectivo de artistas que Siqueiros denominó The Block of Mural Painters y juntos pintaron el mural titulado Mitin Obrero que es el cual vemos en imágenes y ahora ya está borrado de las paredes en Los Ángeles la crución del mural al exterior Mitin Obrero fue la conclusión de la primera experiencia como docente en la enseñanza del fresco y moralismo para el artista también es la primera vez que en conjunto con sus estudiantes hallaron nuevos materiales y la conciliación de un colectivo de artistas con los que discutiera la temática y la construcción de la obra sin embargo Siqueiros fue el único miembro del grupo que trabajó en la figura central de la obra dejando su precepto único y personalidad en esta figura este tipo de actitudes dentro de la obra colectiva Siqueiros la concilia con el trabajo democrático y con la construcción de un equipo que si bien trabaja con un mismo fin podrán expresar sus individualidades debido a la naturaleza de labor artístico creativa que están realizando abro cita vamos a sacar la plástica del miserable intento individual para retomarla retornarla al procedimiento colectivo racional y democrático usado en los talleres corporativos de las épocas florecientes del arte trabajaremos en teams o equipos perfeccionando cada día más la coordinación de nuestras individualidades en relación directa con la capacidad de cada uno como lo hacen los buenos jugadores de fútbol en esta forma nuestras obras periódicas continuarán la única y formidable escuela pública de las artes plásticas cierro cita esto cita de 1934 dirigida a los artistas argentinos con la intención de sumarse a la causa del trabajo colectivo y juntos realizar una obra moral es importante para entender este aspecto de individualismo por parte de Siqueiros dentro de los equipos o bloques de artistas el impacto de su labor docente en los ángeles para Siqueiros fue importante en su crecimiento como artista pedagogo es así que retoma su experiencia durante los años venideros con el fin de promover el trabajo colaborativo en Argentina en el mismo año del 34 Siqueiros ofrece una serie de conferencias donde expresa la importancia de la labor colectiva tanto ideológica en conjunto con el diálogo democrático y bilateral en la construcción de esta obra Mitin Obrero ya que le otorgó la respuesta que le hacía falta al muralismo para hacer un arte realmente revolucionario ahora cita ¿era posible realizar este trabajo con el esfuerzo individual aislado? ¿podía ser un hombre la pintura de un muro de 10 metros de ancho por 30 de alto y lo podía hacer en dos meses? no era posible había que encontrar el vehículo humano que pudiera mover esa nueva máquina en esa nueva realidad y en esas nuevas circunstancias y ese vehículo no podía ser más que el equipo y el trabajo colectivo de hombres impulsados por un mismo fervor unificados técnica e ideológicamente el grupo de hombres que iba a coordinar sus diferentes ideas individualidades en una acción conjunta el grupo que se iba a poner de acuerdo en todos y cada uno de los detalles del trabajo general iban a discutir democráticamente para enriquecer la obra y realizar su enorme proporción cierro cita para Siqueiros en 1932 trabajar colectivamente en un blog al igual que lo harían los obreros organizados dentro de la militancia comunista era una adición a la suma de las cualidades de artistas revolucionarios es por esto que al tener la oportunidad de aplicar sus ideas de una pedagogía colectiva en la enseñanza y práctica de la pintura moral se hace cargo y comienza a trabajar con el grupo de artistas llamado The Block of Mural Painter los artistas se enfrentaron a algo desconocido para el director del grupo Siqueiros no había pintado antes un muro de concreto y más aún uno al exterior por lo que en la discusión democrática optaron por la adherencia de arquitectos que los apoyara en su tarea el muralista mexicano describe la situación de la siguiente manera abrosita a primera vista me pareció que no podíamos extender un revoque de cal y arena sobre un muro de hormigón sin embargo mi falta de conocimientos concretos en esa materia me hizo solicitar de mis camaradas que invitáramos a algún arquitecto que nos pudiera dar su opinión cierro cita es así que consultaron con Richard Neutra y con Summer Spalding quienes propusieron la aplicación de cemento blanco en lugar del revoque de cal y arena esto los encaminó a utilizar herramientas innovadoras para la creación de una nueva técnica titulada fresco moderno además de la adición de arquitectos al equipo de trabajo otro personaje particular para la creación del mural fue un químico que los instruyó según Siqueiros el nuevo miembro congeniaba con su labor organizada y revolucionaria abrosita nos decía cosas que nosotros no sabíamos eran instrucciones que al mismo tiempo hacían de método de educación nuestra ahí tienen ustedes el trabajo de equipo que es el esfuerzo de un grupo de hombres para el trabajo común cierro cita la nueva técnica del fresco moderno consistió en el uso del cemento blanco que al contrario de la cal y arena este tiene un secado más rápido por lo que realizar la técnica tradicional no sería suficientemente veloz para lograr hacer los trazos sobre el muro esta dificultad se solucionó con el uso del aerógrafo o pistola de aire utilizada por los obreros para pintar automóviles para el sombreado que deja el aerógrafo lo resolvieron con esténciles de metal otro nuevo elemento añadido de la nueva técnica de realizar murales fue el comenzar a utilizar el cañón eléctrico para la proyección de los bocetos en lugar de las plantillas que eran de uso recurrente para la puntura mural en México esta nueva técnica tuvo sus prácticas por de bloque de mural paintings en los dos murales pintados en la ciudad de los ángeles que fue mitin obrero y américa tropical oprimida y destrozada por los imperialistas ambos del año de 1932 también esta técnica únicamente fue posible gracias a la labor que se logró al trabajar colaborativamente escuchando y proponiendo un diálogo bilateral entre los participantes del bloque de artistas con esta experiencia en la pintura colectiva y su posterior paso por Argentina Chile Cuba regresos a México y el Siqueiros experimenta el workshop en Nueva York realizando obras colectivas formando equipos de trabajos interesados en las nuevas herramientas modernas y la construcción de murales colectivos Siqueiros fue cimentando una metodología que en el año de 1949 profundiza en la obra inconclusa Monumento al General Ignacio Allante con otra experiencia en la que es contratado para dar clases sobre la técnica de murales la segunda vez que él da clases a raíz de este momento y sus anteriores prácticas colectivas publica el libro Cómo se pinta un mural siendo el manual pedagógico por excelencia del cual tomaré el índice para evidenciar el método pedagógico del trabajo colectivo empleado por el artista con los bloques de pintores Lo primero Animar el trabajo por equipo Dejar que los alumnos pasen a la aplicación práctica de lo expuesto en mi conferencia Lo segundo Fotografiar las prácticas de los miembros de equipo para observar sus equivocaciones y guardar el documento de tal etapa de nuestra acción Lo tercero Desentrañar la subestructura geométrica empleada por el arquitecto Lo cuarto Desnudar la arquitectura de capas viejas Realizar un nuevo aplanado Lo quinto En discusión de equipo fijar función y tema de la obra Lo sexto Determinar la técnica material para la obra Es decir los materiales y herramientas que deberán emplearse en su ejecución Lo séptimo Construir el primer andeveaje Lo octavo Realizar los trazos fundamentales de la composición Lo noveno Determinar los fundamentales del espectador Los puntos fundamentales del espectador para la composición Lo décimo Corregir trazos en juego poliangular Lo undécimo Pasar del trazo inicial a la policromía Lo duodécimo Construir el andamiaje Esto es el segundo andamiaje Esto es el andamiaje fácilmente desarmable y movible Solo viendo total y permanentemente la obra en proceso puede producirse un verdadero muralismo Lo trigésimo y último Supervisar el valor fotogénico de la obra Con esta enunciación sencilla del índice del libro concluyo esperando despertar su interés por el método pedagógico para la creación colectiva de obras murales ideado y puesto en práctica por Siqueiros y de cuál existe un legado en los textos y en los muros Gracias Muchas gracias Mario Alberto Disculpa la falla técnica Está muy temprano Bueno ahora vamos a dar paso a la mesa de comentarios Muchas gracias Rebeca por acompañarnos y bueno brevemente Rebeca Barquera es historiadora del arte investigadora y docente sus intereses se centran en el estudio de las utopías fantasmas borramientos y anonimatos en los modernismos así como el entrecruce del arte con la tecnología y los discursos científicos en la modernidad es licenciada en historia y maestra en historia del arte por la UNAM actualmente candidata a doctora por esta misma institución se ha desempeñado como docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en la FESACATLAN en Centro y actualmente lleva las asignaturas temas y problemas del arte moderno del siglo XIX y XX y Modernismo y Modernismos en México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Rebeca ha participado en diversos proyectos editoriales curatoriales y de investigación en varias instituciones sus investigaciones recientes exploran el muralismo destruido borrado y perdido así como la visibilización de las mujeres artistas y el estudio de los movimientos de la integración plástica actualmente es miembro del sindicato técnico de anacronismos y del seminario despaterializar perdón el archivo por lo cual creo que su participación queda perfecto para esta mesa Hola buenos días todavía quiero empezar por agradecer al comité estudiantil organizador la invitación a estar aquí a todos los organizadores a las dos instituciones que fomentaron la creación de este coloquio creo que es muy importante la iniciativa de diálogo entre estos dos programas de posgrado no esperar para salir a otros espacios para generar el diálogo para saber qué se está estudiando para conocer las investigaciones creo que este es un espacio idóneo desde ayer que los estuve escuchando en línea quiero felicitarlos sus temas de tesis ahora que los leí y los escuché hablan de la necesidad de renovación de muchas narrativas de la historia y los estudios sobre arte y pues sí desde ayer que seguí la transmisión del coloquio por YouTube veo que hay muchos cuestionamientos desde la interdisciplina la intermedialidad el archivo la escena y ahora nos toca hablar sobre los artes modernos quizás sea absurdo el uso del plural pero al leerlo se me hace evidente que lo que acabamos de presenciar en sus trabajos es el acercamiento a modernidades y posturas específicas y diferenciadas ya sea la necesaria revisión del método iconológico a través de una vuelta al cuerpo con zárraga los estudios de género y la autorrepresentación con remedios varo y una revisión de la pedagogía artística del moralismo psiqueillano entiendo que este es un primer acercamiento y que quedó mucho de lo que llevan de la investigación fuera de este texto pero este como un ejercicio formal académico que busca entablar un diálogo debe tomarse en serio y en ese sentido es importante enfatizar algo una ponencia es el planteamiento de una idea de un argumento sobre un problema con un objeto de estudio específico una ponencia debe sostenerse por sí misma y ahora voy a comentarlas para ampliar sus preguntas con las mías e imaginar caminos en conjunto empiezo con el texto de Sergio y su lectura de las futbolistas de Ángel Zarras Sergio me parece súper interesante que propongas un acercamiento iconológico creo que estaba más enfatizado en el texto que ahora o más bien lo desarrollaste ahora más con las imágenes en la presentación verbal que en la lectura me parece súper importante que esté centrado en la configuración del cuerpo de la mujer principalmente porque una de las críticas más duras que se le han hecho a aquel texto fundacional y metodológico de Panofsky incluido en el libro El significado de las artes visuales es que separa la imagen del medio y del cuerpo Belting Mitchell lo critican desde ahí y por el protagonismo que le ha dado al lenguaje escrito no obstante en aquel texto el ejemplo inicial de Panofsky es una acción corporal un gesto saludar aquel vecino que al ver a Panofsky se quita el sombre es decir un gesto corporal que media las relaciones sociales al igual que las imágenes en ese sentido es la imagen construida de los cuerpos de estas mujeres la que te permitirá plantear un acercamiento más allá de la década de los 20 como ahora nos lo desarrollas además si se abren las fronteras hacia otras imágenes como los periódicos y las revistas se puede contrastar esa imagen del deporte y del cuerpo de las mujeres futbolistas en Francia o en Europa como lo muestran las portadas de la vie parisienne la sourire o de national police gassette es decir si planteamos conjuntar las enseñanzas de la iconografía la iconología y los estudios visuales hay un amplio espectro metodológico para replantear el papel del cuerpo en la representación un acercamiento en sentido integral multisensorial y multidisciplinario que parte del cuerpo su uso del espacio y la narrativa de la representación tanto del sujeto que representa como de quien es representado me parece importante en tu presentación de hoy la inclusión de las imágenes de otros momentos de producción de Zárraga la comparación con otros cuadros deportivos el análisis de los elementos compositivos la diferencia de género y los posibles discursos raciales que complementan lo escrito de ahí mi siguiente comentario haces en tu ponencia énfasis en la adhesión del artista al movimiento de la vuelta al orden durante el periodo entreguerras y a su etapa cubista me gustaría que pensáramos qué implica esto quizás si fuéramos más allá de las nomenclaturas y exploráramos las formas de la obra las rodillas los dobleces en la ropa y el volumen en los músculos nos dejan ver un desmantelamiento de la forma un acercamiento a la mimesis desde la simultaneidad espacial y temporal que se mezclan en nuestro ojo desde otro punto y ya no en su relación con lo real y quizás si pensamos que hay muchos autores que ven el llamado periodo entreguerras como un cubismo internacional como una exploración de la forma de las proporciones si nos salimos un poco de las definiciones creo que hay un espectro mucho más amplio para comparar y para pensar en estas obras de esa raza por último me conflictuaba el planteamiento que haces de buscar el significado ahistórico de la obra ahora ya no lo dijiste me liberas muchísimo ya que me parecía imposible de llevar a cabo pero entiendo toda lectura está situada hay cuerpos horizontes de enunciación específicos y por lo tanto la lectura de la obra en 1922 fue diferente a la que te propones hacer la presencia de la obra hoy en día en el museo me hace pensar que quizá lo que se acerque más a lo que tú quieres hacer sea un estudio que revalore el anacronismo un acercamiento anacrónico a la Didi Uberman que vincule las distintas capas temporales dispuestas en una obra y que son activadas por el espectador ahí me parece que las posibilidades son infinitas y eso que propones como una revisión de la función social de los uniformes de fútbol para llegar hoy en día con los mundiales femeninos me imagino y yo agregaría para pensar la construcción del género a partir la construcción de género a partir de los uniformes va a ser súper interesante y muy innovador muchas gracias luego ahora quiero hablar un poco del texto de María de Jesús gracias por estar conectada desde allá titulada el sujeto femenino en la obra pictórica de Remedios Vargas me parece que el papel de la mujer y el lugar de las mujeres artistas se ha configurado como un tropo de investigación en torno al surrealismo desde los años 70 ya que con toda razón necesidad y justicia dejaron de ser consideradas en un segundo plano y fueron volviéndose poco a poco protagonistas en varias prácticas en tu ponencia y en tu investigación para ser evidente el posicionamiento desde la perspectiva de género sugeriría primero construir lo que hay en la pintura de Vargas en relación con otras mujeres artistas aliadas al movimiento surrealista desde una postura de género feminista más bien hablar de la pintura de Vargas y pensar en relación con quien estaba conviviendo que todos sabemos es Leonora Carrington y no hacerlo partiendo de la comparación con imágenes creadas desde la visión masculina porque si se parte de la visión de Magritte se sigue posicionándolo a él y a otros tantos como el canon a seguir eso es el surrealismo y entonces esto es otra cosa creo que quizá darle la vuelta y poner y establecer esas comparaciones fortalecería la pues la formación de tu discurso de manera semejante me parece problemático retomar solo a Beauvoir y a Bourdieu ambos franceses no solo para hablar de un estilo francés con intenciones internacionalistas porque no estamos hablando del surrealismo sino de la obra de una autora española radicada la mayor parte de su vida en México entonces se trata de cuestionar el canon los modelos de autoría y vehículos de interpretación que han aislado la producción de estas mujeres artistas de su contexto social y pensar la producción de Remedios Varo como un espacio de diálogo situado en el pensamiento de la diferencia sexual que creo que está insinuado en el texto pero creo que sería mucho más importante fortalecer esa idea del sujeto femenino femenino mencionado en el título como un sujeto en diferencia que lleva más allá el discurso construido sobre la feminidad desde la lógica patriarcal la cual ha establecido a las mujeres como el otro con el fin de justificar la explotación y violencia hacia nuestros cuerpos y pues desde ahí criticar esas dicotomías que destaca sobre la mujer en el surrealismo mujer niña la mujer musa y no buscar que tengan esas construcciones una equivalencia en la dualidad de la mujer que tú misma estás enunciando desde Remedios Varo si bien no es lo mismo mujer musa y mujer fatal no es equivalente el concepto los artistas hombres como tú lo pones en general sexualizan y erotizan el cuerpo femenino y me parece que es importante pensar y fortalecer la propuesta del autorretrato como espacio de experimentación y acto de resistencia a la mirada masculina en la obra de Remedios Varo o de cualquier otra artista hay que tener cuidado con el uso de lo biográfico para acercarse a la obra en visita inesperada que es en donde centra la mayor parte de tu estudio me gusta y convence tu lectura a partir de la identificación la cual se fortalecería como inicio y planteamiento del problema de la ponencia no hay que matizar el acercamiento a la creación pero hay que matizar ese acercamiento al acto creativo a la alquimia a la magia pensar todo esto desde el horizonte de la enunciación femenino al mismo tiempo creo que habría que pensar cuestionar y construir a partir de las imágenes lo que entiende Remedios Varo por femenino creo que ahí hay una posibilidad muy amplia y bueno finalmente quiero sembrar la semilla de la incertidumbre en ti porque nos decías que nada es casualidad en su arte pero hay una técnica que justo por su carácter azaroso Varo utilizó en la mayoría de sus pinturas esa es la de calcomanía una técnica que consistía en extender pintura muy viscosa en un pedazo de papel para luego presionarlo contra el lienzo y separarlo y dejar que la pintura se secara y creara una representación aleatoria lo utiliza muchos Remedios Varo entonces pues está dejando algo de la representación a la casualidad no todo le gustaba perder un poco el control por último quiero comentar la ponencia entre apuntes conferencias y prácticas de Mario creo que aquí volvemos al problema de las definiciones y del objeto de estudio me parece que el iniciar tu ponencia por fijar las nociones de pedagogía educación y pedagogía artística desde tu contemporaneidad o como se entiende hoy en día implica dejar fuera la posibilidad de pensarlas a partir de los escritos conferencias y prácticas de psique eso no implica que trabajando tú los textos estés enfrentando a tus propias nociones eso es lo que hacemos todos pero si construimos primero los tajones y las piezas no caben qué es lo que vamos a hacer ya las dejamos fuera hablar de la dialéctica revolucionaria porque no implica una práctica de enseñanza tradicional creo que me gusta mucho la propuesta de análisis y me parece muy necesario revisar a los autores modernos desde otras perspectivas y pues trabajar los escritos tomar como objeto de estudio el manual es súper importante y creo que como con las imágenes que ayer platicaban con María Andrea Llovine de la necesidad de la intermedialidad y cómo el lenguaje predomina muchísimo en nuestro acercamiento creo que nos presentaste el índice y dejaste que nosotros le diéramos sentido y quizá como fortalecer esa mediación o sea pues el libro que el libro como se pintó un mural fue creado para funcionar como manual a partir de la experiencia de pintar un mural en San Miguel de Allende y llegó a ser utilizado por el propio taller Siqueiros en Cuernavaca pero el índice no evidencia por sí mismo el argumento necesita de tu mediación como pedagogo como alguien que ha trabajado ya las ideas artísticas pedagógicas de otros personajes ahorita que mencionaban en tu síntesis curricular y pues al igual que en las imágenes en los textos anteriores necesitamos que dirijas nuestra lectura hacia lo que te interesa nosotros vemos o escuchamos verbos en infinitivo acciones que no tenemos claro quién realizará se efectuará fotografiaré ni cómo se distribuyen esas actividades en ese índice de cómo se pintó un mural es necesario resaltar que en la historia del arte y principalmente en la historia del arte muralista hace falta todavía destacar la labor del equipo que hacía posible la existencia de aquellas grandes obras en un inicio siguiendo una organización gremial de maestro y aprendices o ayudantes estos últimos eran los encargados de preparar los muros moler los pigmentos trazar y delinear algunas figuras y lo que vemos acá es que posiblemente a ellos eran los que a quienes les encargaban trasladar los esquemas compositivos al muro pintar algunas zonas de las obras pero pues su labor en ocasiones es menor en contrapartida al artista todavía concebido como genio creador o en este caso genio director coordinador del bloque la pintura de un mural es un proceso colectivo e implica un diálogo continuo desde antes de subirse a los andames la creación involucra la interacción con una amplia comunidad que va más allá del taller e incluye modelos ingenieros albañiles dibujantes entre tantas otras personas luego la pedagogía de Siqueiros o sea denunciarlos como tal implicó prácticas patriarcales verticales y de dirección no sólo de las prácticas sino de los cuerpos y las miradas ya fuera de las personas que modelaban o de las que tomaban las fotografías de ahí la gran polémica con Renau para el moral del sindicato me pregunto a partir de los talleres formados en Los Ángeles Argentina o Nueva York en la década de los 30 que tú nos mencionas que entiende Siqueiros como relación de enseñanza aprendizaje que implica enseñar para Siqueiros dar una receta a seguir realizar prueba y error dejar que el sujeto explore con un material que él previamente seleccionó para experimentar él enseña y los otros aprenden él dirige o posibilita la mediación el trabajo en equipo del que habla es colaborativo hay cooperación o lo que creo hay una división del trabajo el arquitecto y el químico que nos mencionabas trabajan solos y luego sigue la labor del taller entonces ellos no forman parte del taller ¿quién firma? sabemos que Siqueiros por ejemplo en el libro no lo escribe solo Siqueiros creo que una labor importante para fomentar o resaltar la labor cooperativa que a pesar de Siqueiros sucedió nombrar al taller a Luis Arenal a todos los que estuvieron involucrados en la escritura de ese libro creo que sería un acto importante y pues bueno se habla de una discusión democrática pero se fomenta la creación de blocos de hombres unificados en una acción conjunta y así tantas preguntas saltaron en mi lectura y claro que despierta nuestro interés como termina su ponencia estaremos esperando tu investigación y la verdad la de todos ustedes y con esto termino mis comentarios de nuevo agradezco la oportunidad de estar aquí de leerlos y platicar con ustedes sobre todo ahorita del diálogo que podamos tener muchas gracias muchas gracias Rebeca bueno pues ahorita vamos a pasar muy brevemente por el tiempo nuestro tiempo ya se nos fue muy largo entonces si hay preguntas también en la transmisión en YouTube si alguien de aquí del público tuviera alguna duda o comentario tanto a nuestro comentarista como a nuestros ponentes pues no sé adelante claro gracias gracias hola gracias felicidades a todos mi comentario es para Mario actualmente estoy estudiando a Antonio Palomino entonces este diario o texto que hice sobre Siquelios me recordó mucho estos pasos que hice Palomino para poder pintar y ahorita que lo mencionabas creo que no es menor que haya dicho que hay dos tipos de andamios lo que yo me voy siempre a la parte muy técnica pero no es menor porque justo es un andamio fijo para este primer armar digamos la distribución este aplanado que cambia de cal a cemento y después diseña porque creo que diseña y después arma un andamio móvil para estar viendo cómo va progresando este muro entonces digo si quieres leer un poco a Palomino creo que también te dará algunas ideas gracias si me lo puedes compartir muchas gracias muchas gracias tenemos preguntas en YouTube ok perfecto muchísimas gracias por los saludos y felicitaciones hay muchos saludos a Costa Rica la pura vida Jatriba adelante si yo tenía una pregunta para Sergio bueno muchas que yo creo mejor comentamos después pero tenía una como muy particular o sea porque veo no sé si te diste cuenta que las las futbolistas están en una posición mucho más dinámica o sea la representación es más dinámica y la de los hombres es muy estática y eso también supongo que tiene que ver con la representación del cuerpo hay más atención a la representación del cuerpo y eso tal vez yo estoy haciendo una lectura mucho más no sé más viajada pero creo que también puede ser puede ser algo que tenga que ver evidentemente tiene que ver con el género pero en tanto esta cosa como más patriarcal en la que la mujer es una musa y el hombre no y me choca un poco porque pues conozco el San Sebastián bueno no se llama San Sebastián pero el San Sebastián y entonces más bien qué tipo de hombre entonces puede ser modelo uno ideal y no uno que sí existe entonces creo que esa es una pregunta no sé me venía de las más importantes y para Mario justo también me 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 inquieta un poco lo que dijo Rebeca lo que te mencionaba Sochi porque justo como que hay muchos tratados de pintura que a veces solo los vemos para pintura de caballete pero en los que sabemos que los muralistas se estaban basando ¿no? o sea esta cosa de lo gremial que te mencionaba Rebeca vaya no es no es fortuito que hayan decidido hacer murales y no grandes telas ¿no? entonces eso creo que también es bien relevante los tratados anteriores que ellos conocían ¿no? te mencionan a Palomino pero hay como otros varios que también sabemos que ellos leían y ah pues para María solo quería preguntarte si hay como alguna vaya más bien yo no pude distinguir una construcción del sujeto femenino que tú hubieras detectado desde Remedios Varo o sea porque tienes como toda esta construcción teórica desde afuera pero por ejemplo yo he leído mucho no he estudiado mucho la obra de Remedios Varo la conozco pero no la he estudiado he leído mucho justo que esta representación como andrógina ¿no? entonces sabemos que Remedios Varo representaba mujeres y representaba hombres y representaba también gente sin género pero a mí me gustaría más bien escuchar cómo tú ves la construcción femenina más allá de todas estas construcciones teóricas que existen y que ya pues nos las dicen por todos lados ¿no? pero bueno creo que es todo no sé María si quisieras responder o bueno muchas gracias por la pregunta claro a través del estudio de la obra de Varo más allá de lo leído lo estudiado un poco lo que más he identificado es esta recurrencia de personajes alquímicos ¿no? o sea sobre todo la mujer digamos desde el sujeto femenino vinculado mucho con la magia o con la naturaleza ¿no? o también esta capacidad de crear ¿no? o sea es muy frecuente en su pintura por ejemplo en las magas ¿no? incluso ya tiene una colección de pequeñas pinturas de tarot ¿no? entonces es bien interesante cómo a lo largo de su desarrollo pictórico se va vinculando con esta otra digamos influencia importante ¿no? que incluso se cuenta ¿no? que en Francia asistió a algunos círculos y aprendió mucho sobre las teorías de Bourdieu y que luego también fue algo que alimentó su trabajo ¿no? incluso claro ya esta relación que tenía con Leonora Carrington de que las dos pues hacían rituales tiene toda una un compilado de como pócimas para diferentes cosas ¿no? que ella utilizaba diariamente ¿no? entonces siento mucho que a partir de su propia experiencia la construcción de estos sujetos son mujeres o personajes femeninos pues que van buscando espacios de libertad desde esas herramientas ¿no? aproximándose a la naturaleza por ejemplo en Inesperada el elemento de los bosques ¿no? de las hojas en otoño ¿no? toda esta conexión con lo natural que es bastante asociado con lo femenino ¿no? desde un lugar receptivo y por otro lado también el tema de la magia y de la alquimia como una posibilidad para realizar una transformación de la propia experiencia ¿no? más o menos yo lo veo así más allá de lo que he leído y he estudiado un poco de tu obra muchas gracias María gracias no sé creo que también hiciste comentarios para Mario pero creo que por el tiempo lo mejor sería concluir les agradecemos muchísimo su asistencia a esta primera mesa los invitamos a quedarse a la siguiente a la sexta dedicada al tema de revisiones antipatriarcales y nos acompañará Karen Cordero Reymann y pues bueno esperamos que se puedan quedar a esta siguiente mesa muchas gracias vamos ahorita a la transmisión de youtube vamos a cerrar un poquito brevemente el canal pero en unos 15 minutos de